Bienvenidos otra vez a Acacinando con Carmen. Hoy vamos a preparar magdalenas rellenas y tengo un ayudante súper súper molón. Él se llama Marcos y mira mucho nuestro canal. Sí. Y entonces ha venido de vacaciones a Mallorca y hemos dicho pues está tocando al final. Así que yo en realidad voy a hacer poca cosa, eh. Lo vais a ver cocinando, eh. Yo me voy a retirar así un poquito y me vais a ir dando instrucciones así en la sombra. Así que nada, os dejo con Marcos y vamos a hacer esas magdalenas rellenas a ver qué tal. Hoy he venido aquí a la casa de Manu pues porque nos han invitado a comer paella. Bueno, la paella estaba buenísima. Y luego nos hemos tomado un té de frango. Y bueno, se me han apretecido unas magdalenas y aquí vamos a hacer la receta de las magdalenas rellenas. Para hacer magdalenas rellenas necesitamos aceite de oliva, harina, esta ya lleva la levadura incorporada, si no pondríamos un sobrecito de levadura, de levadura química, azúcar, leche, huevos, ¿vale? Vamos a utilizar un sacabolas de helado para rellenar las cápsulas luego y para rellenarlas utilizaremos un descorazonado de manzana, ¿vale? Entonces lo olvidemos así. Pero bueno, ya lo enseñamos luego. Entonces, si te parece Marcos, empezamos mezclando el aceite con el azúcar ahí en la máquina, ¿vale? Y nada, pues vamos a empezar por ahí. Bueno, bueno. Venga, azúcar. Azúcar. Podríamos poner mantequilla, pero es que son andaluces. Fran también es andaluz, entonces yo vivo rodeado de eso. Y entonces hacer magdalena por un andaluz de mantequilla, pues como que no. Así que aceite de oliva guijan extra, estupendo, maravilloso y fantástico. En este caso de Málaga, porque aquí el muchacho es el paraíso. Venga, pues vamos a dar un poquito de esto. Y ahora cuando está mezclado, se diga unísimo. Cuando el azúcar y el aceite ya estén unidos, sí, pues incorporamos los huevos a una velocidad baja. Muchas gracias. Sí, un poquito más, vamos a dar aquí. Ahí. Pues le añadimos un poco de harina. Sí, más o menos un tercio de la cantidad, ¿no? Aquí tenemos 200 gramos, aunque luego abajo le ponemos la cantidad exacta a los ingredientes. Pero bueno, ponemos un poquito de harina y mezclamos, ¿vale? Y todavía continuando con la velocidad baja. Aquí tenemos que hacer una velocidad baja. Sí. Así. Así. Así es. Así es. Así es. Ya basta. Falta, ¿no? Que estábamos trabajando con esta máquina a una velocidad 2, ahora vamos a subir a una velocidad 4, más o menos. Cuando ya tenemos la mesa, la mesa no, la masa más o menos así, normalmente es el momento de poner el sabor que nosotros queramos con nuestras magalinas, ¿no? Pues ralladura de limón, ralladura de naranja, hojas de menta, lo que nos apetezca. Yo, si te parece, nosotros vamos a añadir un poquito de vainilla, porque a mí me gusta la vainilla. Sí. Y nos vamos a rellenar las cápsulas un poquito de lavora, ¿vale? La masa está lista, bastante líquida, ¿vale? Y lo que vamos a ir haciendo ahora es ir rellenando las cápsulas. Que esto, como a mí no me gusta mucho hacerlo, te voy a rellenar una y el resto vas a salir todo. Porque a mí me parece un pringue. ¿Cuánto más o menos? Pues depende un poco para qué las vayamos a usar, ¿no? Si las vamos a usar para decorar o para las queremos así bastante bajitas, pues más o menos rellenamos dos tercios de la cápsula. Un poco así como yo he hecho, ¿vale? Si las quieres que queden más altas con mucho copete, pues rellenamos un poquito más. Siempre hay que dejar un medio dedito más o menos para que no se rebose, ¿vale? Cuando vaya a subir en el horno. Pero nada, ala, todo lo tuyo. Ya. Pero aparte de eso, nada más. El truco está en que hay algo que chorre, porque se nos está chorreando ahí dentro, ¿ves? Puedes ponerlo en el horno a unos 180 grados más o menos, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo? Unas 10 minutos. Bueno, vamos al horno y ahora seguimos. ¿Undo ves otras? Sí, dame. A ver, a ver. Mira, Marcos, te voy a explicar cómo saber si una madalena está lista o no directamente en el horno. Porque, claro, muchas veces nosotros lo que vemos es que la madalena se está dorando, pero nos da miedo abrir el horno para que no se bajen y tal. Cuando quede poquito tiempo, del tiempo que habíamos calculado, que eran unos 10 minutos, lo que tenemos que hacer es tocar la madalena. Si hace lo que hace esta, que es rebotar, pues la madalena está lista. Si nosotros tocamos la madalena y nuestro dedo, como es el caso de esta madalena, ¿lo ves aquí? Se queda marcado, pues eso lo que nos está diciendo es que esta madalena no está lista. Ahora ya sí, entonces rebota también, pero eso hay que hacerlo allí dentro del horno, ¿vale? Bueno, pues cuando ya se haya reposado la madalena, después de 10 minutos fuera del horno, pues con un quita de corazones de manzana, pues lo metes en el centro. Y ahora con la madalena, pues de la crema que quieran, pues en este caso yo quiero utilizar Nutella y luego tapas. Se pueden poner enmeradas, se puede poner dulce de leche, se puede poner leche condensada, en fin, todas unas cosas que no engordan nada de nada, ¿sabes? O sea, todo súper sano. Y nada, luego que podríamos andar, las podríamos comer así, pero si queremos luego las podemos decorar y entonces tendremos un cupcake decorado y además relleno, o sea, un bombazo total. Bueno, espero que os haya gustado nuestro vídeo, yo he cumplido un sueño, aunque tú no te lo creas, que es cocinar con niños, porque yo ya tengo tres sobrinos, pero mi hermana no me deja que se vean, así que yo he cumplido el sueño, que realmente no es, que es cocinar con niños, que nunca lo había hecho, y espero que tú te lo hayas pasado bien. Sí, eso es genial. Vamos a decirles que si les ha gustado el vídeo, le den al me gusta y que se suscriban a nuestro canal. Exacto. Venga, pues nada, hasta luego. Todo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!